Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia celtista, bienvenidos a la entrevista con Adrián Rubio, ex jugador del Real Club Celta, actual entrenador y comentarista en la televisión de Galicia y en Radio Marca. Entrevista muy especial ya que tenemos hoy a una de las personas que más saben del fútbol que se ha pasado por el podcast celeste y con nosotros en el día de hoy como colaborador el señor Marquitos Piedras. Marcos, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí una vez más y poder compartir este rato con un grande como Adri. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno Adri, tú jugaste la cantera del Celta, ¿cómo fueron tus primeros pasos como jugador de fútbol, como futbolista? Bueno, pues yo llegué a una edad muy temprana a la cantera del Celta, llegué con 6 años, me fui con 17, así que fueron 11 años en la cantera del Celta, conozco un poquito la Madroa, no como la conocéis vosotros que sois muy jóvenes, conozco aquella Madroa de los campos de tierra, aquella Madroa del agua fría, de los inviernos duros que siguen siendo pero ya no tanto porque hay mucho verde ya por la Madroa. La verdad que bueno, una vida ligado al Celta como jugador y después colaborando un poquito pues como entrenador de porteros y asistente de alguno de los entrenadores de allí a Madroa. Porque después Adri, tú estuviste 10 años en las categorías inferiores como portero y después creo que acabas en edad, que supongo, en cadete juvenil. En juvenil, juvenil de segundo año. ¿Has el salto al compost? ¿Hay algo intermedio? Hay algo intermedio, me voy en mitad de una temporada, con lo cual me voy al nieto, que era el único sitio donde podía jugar en ese momento. Y de ahí me paso un año en el Colegio Hogar, en División de Honor, un año increíble que recuerdo con muchísimo cariño. Y a partir de Colegio Hogar pues ya ficho en el filial del Compostela. En el Compostela, si no me equivoco, estás durante 5 temporadas, ¿no? O 5 años. 6 años estoy allí, 6 años. 6 temporadas, sí. Alternando filial como tercer portero del primer equipo también. Y bueno, 6 años muy especiales, un club al que le tengo muchísimo cariño. Una ciudad que me encanta, que yo creo que está entre mi top 3 de favoritas. Y una época bonita de Compostela, dura también, por tema de impagos y un momento económico complicado para el Compostela. Pero de la que guardo muy gratos recuerdos, muchísimos amigos. Y la verdad que un club que, bueno, que creo que con el Celta, pues probablemente el club al que más cariño le tengo. ¿Cuál fue tu mejor momento como futbolista? Bueno, pues yo creo que ese alternar entre filial y primer equipo del Compostela, creo que ahí fue donde probablemente toque techo. Bueno, sabemos cómo es el tema del fútbol y era una época complicada para todos los que salíamos de la cantera, para todos los gallegos que estábamos en equipos gallegos. Aquí en el Celta, por ejemplo, pues yo soy de la época en que estaba Roberto en el filial del Celta, muchísimos años allí y entrenando como tercer portero del primer equipo. Era muy complicado dar el salto, solo Pablo Comñago, creo recordar, de aquella época fue el único que dio un poquito el salto y tampoco tuvo mucha continuidad en el primer equipo y en el Compostela pasaba un poquito lo mismo, ¿no? Al final primaba un poquito el jugador de fuera, era un momento en el que se había desbloqueado la situación de los extranjeros con la famosa Ley Bosman y todos los clubes, pues un poquito, sondeaban mercados de fuera antes de mirar para lo de casa. Pero bueno, muy contento de haber compartido aquellas temporadas con muchos profesionales, alguno de ellos conocido también de casa Celta, como Fabiano o Google o el propio Nacho. La verdad que yo creo que fue mi mejor momento. Después de ahí doy el paso a la vuelta a casa, después de unos años ahí un poco convulsos en Santiago con el tema económico y me vengo al Corusio, donde también me paso un tiempo muy feliz ahí porque tenía amigos en el equipo y la verdad que el equipo, aunque la que ya estaba en tercera, pues había un nivel humano brutal. Ya estaba Gustavo Falqué de presidente y era el Corusio que hoy todos conocemos, ¿no? Ese club familiar que cuida muchísimo a la gente. La verdad que, bueno, no tengo ninguna queja a nivel deportivo. Primero porque vivo el fútbol con mucha pasión, es un deporte que me encanta y es un modo de vida para mí. Y segundo porque yo creo que al final lo que queda de este deporte son los amigos y puedo presumir de ir a muchísimos campos y tener amigos en muchos de ellos, ¿no? Yo ahora dejando un poquito esa parte de tu época de futbolista, quiero saber, tú después de todo eso, ¿quién te da la oportunidad o cómo llegas tú a llegar a las categorías inferiores del Celta como entrenador de porteros? Pues a raíz de una llamada de Toni Otero, que en aquel momento era el director de la cantera del Celta, necesitaban algún entrenador de porteros, él me conocía bien, habíamos compartido algún campus en Porriño, también tuve una época en la que estuve jugando en Porriño y él organizaba los campus del Porriño, donde por cierto coincidí con ese hombre que está en la actualidad, Denis Suárez, cuando era un niño y la verdad que Toni me llama y bueno, empiezo una andadura como entrenador de porteros a la que siempre estaré agradecido porque yo creo que fue el primer pasito para convertirme en entrenador. Porque tu segunda etapa en el Celta sé que fue en los cadetes, pero la primera, ¿en qué categorías más o menos estuviste? En mi primera etapa como... Como si, en el Celta, entrenador de porteros, porque sé que en la segunda estuviste como ayudante técnico en el cadete, pero en la primera, ¿en qué categorías? Lo que hacíamos ahí era dividirnos a los porteros de diferentes categorías y había una división que era Benjamín e Infantil, si no recuerdo mal, y yo tenía ese rango de edad a mi cargo. Y bueno, los más pequeños, pero probablemente los que menos vicios tienen en la portería y a los que más gratificante creo que se le puede enseñar. Entonces, ¿qué era lo que tú le intentabas inculcar a los chavales cuando eras entrenador de porteros? Bueno, lo primero que sin trabajo es muy complicado llegar a ser profesional de esto y aún así el trabajo no te garantiza nada, ¿no? Pero yo creo que si algo tenemos aquellos que hemos estado ahí en el limbo entre el profesionalismo y el semiprofesionalismo es el darnos cuenta que no puedes desperdiciar ni un segundo de ningún entrenamiento. Probablemente si pudiese volver atrás, muchos de esos segundos que probablemente yo pude haber desperdiciado como portero, segundos de aprendizaje, de evolución, pues los hubiese cambiado, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que inculcarle a cualquier chico de cualquier cantera, a cualquier chico que está empezando en esto, es que lo más importante de esto es no desperdiciar ni un segundo de un entrenamiento de un partido, porque siempre van a sumar y siempre te van a enseñar cosas nuevas. Tú que estuviste, como comentaste, también estuviste en el Porriño, estuviste en el Celta, ¿tú ves que para un niño, para un chaval, como dices tú, pues ahora edad a la vida infantil, está claro que sabemos lo que es el Celta y lo que es un club humilde. ¿Es muy grande el salto para un niño que pasa, por ejemplo, de jugar en un Porriño, en un Tide, en un Tomiño, a lo que sea un Celta, aunque sean esas categorías? Bueno, el cambio es grande, sobre todo a nivel entrenamientos, a nivel mentalidad, el cambio es grande y de hecho yo creo que una de las cosas que más se cuidan en Celta es el estar pendiente de esos niños que dan el salto desde algún club de la comarca o algún club más modesto al Celta, porque al final pasas, digamos, de divertirte con tus amigos a tomarte esto ya bastante en serio. Que no quiere decir que los niños no disfruten en Celta y no se diviertan, pero sí que es cierto que la presión y las exigencias son muy diferentes. Tanto como para ser un cambio muy complicado, depende un poco del carácter de cada uno de los niños, hay alguno que se le hace un poco grande, pero yo creo que hay muy buenos profesionales en Amadroa y que creo que son capaces de reconducir muchas de estas situaciones y de hecho hay muchísimos casos de niños que el primer y segundo año pues le cuesta un montón y vistos desde fuera pues parece que lo van a tener más complicado para llegar y al final los vemos en la primera línea de parrilla para dar el salto a ese filial o al primer equipo incluso. Bueno, etapa como entrenador, ¿cómo surge ese cambio? ¿Cuál es el motivo por el que decides hacerte entrenador? Bueno, pues no recuerdo exactamente con quién en Amadroa, pues en alguna jornada de entrenamiento alguien comenta que sería bueno que inicias el curso de entrenador. Yo la verdad que no me había planteado el ser entrenador de equipo, simplemente pues estaba con los porteros que era lo que yo conocía y donde me sentía cómodo y alguien lo comenta y bueno, sin pensarlo mucho la verdad que me anoto al curso de entrenador, al primer nivel y hace un poquito de rebote pues caigo en una muy buena clase, en una muy buena jornada a nivel personal, digamos, a nivel compañeros de ese nivel uno y a día de hoy pues mantenemos nuestro grupo de WhatsApp y mucha amistad entre muchos de nosotros y poquito a poco pues me voy enganchando a lo que es gestionar un grupo y me empieza a picar un poquito el gusanillo, ¿no? La verdad que ya te digo, un poquito de rebote, pero sí que en el momento que entro por ese aula me doy cuenta de que algo especial tiene el poder gestionar un grupo y a día de hoy te puedo decir que sé lo que tiene especial, ¿no? Y es realmente la competición. A mí me gusta mucho entrenar, me gusta mucho preparar tareas, preparar entrenamientos, pensar en el rival y demás, pero en el momento que el árbitro pita el comienzo del partido he llegado a sentir cosas que incluso como jugador no recordaba, ¿no? Parece mentira que estando desde un banquillo que puedas sentir esa adrenalina de la competición de una manera incluso en algún momento ya te digo superior a cuando era jugador, pero la verdad que me enganchó completamente, yo creo que el primer partido desde el pitido inicial del árbitro. Porque la primera oportunidad que te llega a ti como primer entrenador es la del Mondariz o hubo algún equipo previo... Bueno, previamente a entrenar porteros, estando en el Porriño, llevo un año de la gestión del infantil, pero bueno, yo he de reconocer que estaba muy, muy verde, no tenía formación y sí que es cierto que a nivel personal fue un año estupendo, pero a nivel entrenador seguramente haya sido un auténtico desastre. Ni recuerdo prácticamente cómo eran los planteamientos de los entrenamientos, de las tareas de los partidos. Pero sí, realmente tomo como primera oportunidad la que me da Sandra, presidenta en aquel momento del Mondariz, y una persona clave para mi desarrollo como entrenador, porque ella me da la oportunidad sin tener una experiencia previa. Y sí que es Mondariz realmente mi primera experiencia. Procediendo un poco antes de hablar de tu llegada tal, yo quiero saber cómo vives tú en primera persona esa llamada o qué relación tenías tú con Juanfran y cómo vives esa llamada para decirte Adri, quiero que seas mi segundo en el lugo, porque es un salto muy grande, desde la preferencia, donde tú estabas a la segunda división. Bueno, Juanfran y yo nos conocemos a través de los veteranos del Celta, los dos somos socios de la asociación de veteranos, los dos empezamos a coincidir en el fútbol indoor, en entrenamientos de veteranos, y a partir de ahí surge una química cuyo desenlace, pues estando, yo creo que dos, tres años, no, un par de años antes de ir a Lugo, estando yo en Barcelona en un torneo con el infantil del Celta, recibo una llamada de Juanfran. Nunca habíamos hablado del tema de entrenadores, Juanfran yo sabía que se estaba sacando el título y demás. Teníamos una forma de ver el fútbol, pues, muy similar, y recibo una llamada de él, porque tenía una oferta de Japón para irse a entrenar, y me pregunta si estaría dispuesto a irme a Japón, mi respuesta es inmediata de que sí, al final eso no sale, y a partir de ahí aparece un periodo en el que él se sigue formando y moviéndose para poder entrar como entrenador en el fútbol profesional, y, bueno, después de dos o tres intentonas en algún equipo que no llegan a cuajar, pues me llama el día antes de marcharnos a Lugo a las 11 de la noche, y me dice, hazte las maletas que mañana nos vamos a Lugo, y empieza a haber partidos volando de Lugo y del rival, creo recordar que era en Numancia, si no me equivoco, el primer partido. El debutar es con victoria de 3-1, creo, si no me equivoco. De 3-1, sí. Y me pide que vea todos los partidos que pueda, esa noche yo ya ni duermo, directamente, pues, viendo partidos y preparando la maleta con un pollo sin cabeza, sin saber realmente ni qué meter dentro de la maleta, porque era una situación muy extraña, muy precipitada en ese momento. Y así surge un poquito la historia con Juan, y bueno, lo demás ya lo conocéis un poquito, ¿no? Y quitando que, bueno, la primera temporada ya todos conocemos como es, como dijo Javi antes, es una de las salvaciones, por lo menos que a mí, o ahí el mar nos sorprendió porque era, llegabas lo que dijiste tú, comentabas, un grupo muerto, un grupo que llegaba en momentos que nadie daba un duro por el Lugo, se consigue una salvación brutal, llega la segunda temporada, y yo al menos desde fuera, no sé la visión interna, no vi, o sea, desde fuera yo creo que no fui el único, no se entendió o nunca se llegó a entender la destitución de Juanfran y tú al frente del Lugo, porque no había unos resultados malos del todo, el nivel de juego estaba siendo similar, ¿qué problemas crees tú de ahora mismo que pudo pasar? Bueno, primero, el respeto a la decisión de un gestor como Tino, que he escuchado ya muchas veces que vaya disputada lo que se ha hecho Tino y demás, bueno, lo mismo que nos quitó, él fue el que apostó en la primera experiencia como profesional de Juanfran y mía, y agradecido siempre. Después podemos entrar en el debate de si a mí me parece justa o no. Bueno, fue una pretemporada muy atípica, jugando algún amistoso con 12-13 profesionales, porque la plantilla no estaba completa, recuerdo el debut en Fuenlabrada, donde Alende debutaba en la categoría, y acabamos en el campo con dos-tres canteranos, y así nos plantamos en la jornada 5 con una victoria ante el Eganés. Sí que es cierto que una victoria de cuatro derrotas no es una racha para estacar pecho, pero sí que nosotros entendíamos en aquel momento que el equipo estaba en construcción, así nos lo había hecho Sabertino también, nos había dicho que estuviésemos tranquilos, que los fichajes llegarían, y pues en ese momento nos pilla un poquito por sorpresa, perdemos el partido contra el Mallorca, con un hombre menos y una expulsión, y con solo dos fichajes con respecto al principio de temporada, y a partir de ahí, la jornada siguiente, creo recordar que Nafti ya puede contar con dos o tres jugadores más, y dos jornadas después se completa la plantilla, y bueno, se te queda un poquito cara de, joder, podía haber esperado, y darnos la oportunidad de tener la plantilla completo, y de seguir desarrollando un poquito esa idea, pero ya te digo, respeto total a la decisión de Tino, que al final es un gestor que tiene que tomar decisiones, y él entiende en ese momento que, pues ha de tomar esa decisión por el bien del equipo, y la verdad que viéndolo con retrospectiva, pues el equipo se acaba salvando esa temporada, con lo cual nosotros poco que decir, ante esto, sí que me come esa pena de no haber podido, tener más partidos para poder demostrar, lo que en nuestra cabeza habíamos ido desarrollando, durante la primera temporada, porque sí que es cierto, que aunque después llega Nafti, y creo que Luis César, más tarde y acaba Rubén, si no me equivoco, sí que es cierto, la plantilla la habíamos diseñado nosotros, pero los fichajes no llegaron, mientras nosotros estábamos allí, sino a posteriori. Lo que yo destacaría, si no me equivoco, te quería preguntar, lo mejor que te llevas de lugo, y lo peor que te pregunto yo, si fue no poder llegar a tiempo, por culpa del juego, si no me equivoco, no pudiste disfrutar ningún partido con público, o estoy confundido yo. Pues esa es una de las penas que nos queda, el no haber podido disfrutar ningún partido con público en las gradas, sí que es cierto, que recibimos muchísimo cariño de la gente, pues tanto en las calles, como antes de los partidos en el Ancho Carro, tuvimos dos recibimientos espectaculares, cuando el equipo llegaba al campo, a través de redes sociales, pues el cariño que me han demostrado siempre en lugo, tanto a mí como a Juanfra, ha sido espectacular, y las veces que hemos vuelto a la Ancho Carro, que no son pocas, porque, bueno, es un campo especial para nosotros, la gente se ha portado de 10 siempre con nosotros, y nos ha demostrado que había un cariño muy grande, pero nos queda esa pena de no haber podido disfrutar del público en el campo, y creo que había otra pregunta, ya no recuerdo. No, o sea, lo mejor que te llevas, pero bueno, ya queda claro que es la afición y el cariño de la gente. Sí, lo mejor que me llevo, pues el vestuario también, los amigos que he dejado allí, jugadores con los que a día de hoy hablo, sobre todo los gallegos, Seohane, que conozco de mi etapa en el Compos, Manu Garreiro, Pitta, los Capis, Iriome también, la verdad que, bueno, a nivel humano es un club espectacular, todos, fisios, utilleros, todo el mundo que colaboró allí, la verdad que nos demostró un cariño brutal, hasta en el día de nuestra despedida, que aquello fue un auténtico velatorio, ¿no? Bueno, te quiero preguntar ahora por el Celta, estás actualmente en directo Marcavigo, muchos días, con nuestro gran amigo José Rivero, al que le mando aquí un fuerte abrazo, desde aquí, desde el Podcast Celeste, analizando un poco el Celta, también en la gallega, yo la verdad, eres un celtista que sabe muchísimo, una persona con la que podemos desmenuzar muchos temas, primer tema que quiero tratar, una valoración de esa temporada 21-22. Bueno, si atendemos a los antecedentes, a las dos, tres últimas temporadas, la verdad que ha sido una temporada, digamos, hasta tranquila, a nivel deportivo, ¿no? Que yo creo que ya hacía falta, que el Celta no tenga que estar coqueteando con el descenso, hasta prácticamente la última jornada, pues a día de hoy es un alivio, ¿no? Después podemos entrar en más matices y en más detalles, ¿no? Es cierto que al equipo, pues desde fuera se le pide un poquito más de ambición, ¿no? Y por momentos, pues parecía que el Celta, encadenando dos, tres victorias consecutivas, podía dar un pasito que al final no se dio, ¿no? Y acercarse, no digo conseguirlo, pero a lo mejor acercarse a Europa, pero si tenemos que poner un calificativo, si tengo que poner un calificativo, yo creo que es una temporada de tranquilidad, que creo que también hacía un poquito de falta. Yo también, ahora hablando de la actualidad del Celta, nos resumimos la temporada, ¿qué opinión tienes tú, desde fuera, sobre la gestión que está teniendo el entrenador, como es Coudet en estos momentos, con los minutos a la cantera, el tema Orbelín, ¿cómo lo ves tú desde fuera, como celtista? Bueno, sí que es cierto que como celtistas, muchos de nosotros, y yo también me incluyo, nos gustaría ver a nuevos talentos, seguir dando pasos hacia el primer equipo, que no quiere decir que no los haya, los Carlos Domínguez, Gabribeira, pues al final, han ido sumando minutos con el primer equipo, y esto debemos ponernos en valor, porque a veces se nos olvida, y pretendemos que sean 6-7 los canteranos que cada temporada den el salto, y esto es muy complicado, de hecho yo creo que quitando el Athletic, el Athletic Club, y probablemente la Real Sociedad, y a lo mejor el Villarreal en algún momento, creo que el Celta en la última década, yo creo que es uno de los top 13, a nivel minutos de canteranos, y a nivel importancia de canteranos, dentro del desarrollo del juego, entonces hay que poner un poquito en valor, que se vayan dando pasos, y que sigan apareciendo jugadores, que se sumen a los que ya están en el primer equipo, que vuelvo a repetir, muchas veces nos olvidamos, que el abanderado de nuestro equipo es de casa, que es Iago Aspas, que nuestro capitán es de casa, que es Hugo Mayo, que hasta este año, hemos disfrutado durante los últimos 6-7 años, de tener porteros de casa, que no os imagináis lo que supone para mí, conociendo lo complicado que es ser portero y canterano en el Celta, los Bryce Méndez, llegando incluso a jugar en la selección, bueno, pues Santimina regresando a casa, la verdad que Denis Suárez, pues exactamente lo mismo, creo que debemos poner más en valor, el nivel que tienen nuestros canteranos, y que muchos de ellos, aun habiendo salido, hayan querido volver a casa, y demostrar su celtismo, en ese aspecto, pues creo que al Chacho, se le penaliza mucho, pues ciertas decisiones, porque es un hombre que, quizás no rota, lo que otros entrenadores rotan, a nivel minutos, quizás, es, un entrenador, con un sistema, más inflexible, que muchos entrenadores de la categoría, y esto pues también penaliza, el poder rotar, pues ciertos jugadores, pues lo mismo, que estamos hablando de canteranos, pues se da el caso de Orbelín, que dentro del sistema, que maneja habitualmente el Chacho, pues es complicado, encontrarle acomodo, a un jugador, que yo he seguido muchísimo, los últimos dos años, porque he estado siguiendo, la Liga Mexicana, y, es un jugador top 3, de esa liga, o sea, yo le he visto partidos, de un nivel, brutal, y cabe recordar, que, que ha sido el 10 de México, durante, durante muchos partidos, o sea, no estamos hablando de, de un jugador, de una liga emergente, que ha destacado, una temporada, es un jugador joven, pero ya con un bagaje, y una importancia, capital, dentro de, de la liga de su país, y de la selección de su país, entonces, pues esa inflexibilidad, probablemente, en el sistema, por convicción de él, no por, no, esto no es una crítica, a una característica, propia de un entrenador, que, que, que a lo mejor, había que, había que poner en valor, pues que sea un hombre, que atiende más a su equipo, que al equipo contrario, y que, no necesita adaptar a su equipo, al equipo contrario, en cualquier situación, porque cree que, que lo que su equipo, eh, tiene mecanizado, es suficiente, para, para conseguir esta salvación, holgada, por ejemplo, entonces, bueno, eh, son situaciones, eh, que, son discutibles, porque todo es discutible, en este deporte, y que, parte de la afición, pues, yo no vivo de espaldas, a las redes sociales, y no vivo de espaldas, a las opiniones, de, de los socios, y, y sé que están ahí, esas críticas, pero, eh, a día de hoy, si tenemos que evaluar la temporada del Chacho, como tú me pides, pues, he conseguido, creo que el objetivo, de, de esa salvación, eh, y de la que todos debemos estar contentos, de, de tener mínimo, tres, cuatro canteranos, todos los domingos, en, en el once titular, y, y ponerlo en valor, también. Raí, nos comentaste que seguiste la liga mexicana, durante dos temporadas, tú, en tu visión como entrenador, y como nos acabas de decir que viste, ¿en qué posición encajarías tú, Orbelín, en este centro? ¿Qué esquema podrías buscar tú, para acompañar a Yago en estos momentos, a Bryce, etcétera? Bueno, pues Orbelín es un Yago, Orbelín es un, un segunda punta, que, que en momentos puntuales, puede, puede actuar de, de punta, que en momentos puntuales, eh, puede tirarse a una banda, pero si, eh, si tenemos que atender a sus, a sus características, y a su bagaje como jugador, eh, es un jugador que es un, que es un segundo punta, que, 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 que está para, eh, recoger lo que deja, lo que deja un punta, que fije más a los centrales, eh, que está para meterse entre líneas, que está para crear, eh, que tiene gol, pero, pero tampoco, eh, se le exige que haga diez goles en una temporada, eh, un jugador muy dinámico, un jugador eléctrico, eh, que tiene buen desborde, que sabe ocupar los espacios, eh, yo creo que es un, un, un Yago, por poner un ejemplo, eh, que tengamos en casa, ¿no? Eh, y decir que un jugador en vivo es un Yago, eh, y tener un entrenador que, que, que mantiene ese sistema con, con un segunda punta, o con, con un, un falso nueve, eh, por detrás de, 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 de ese punta principal, de ese, de ese punta que fija centrales, eh, pues, eh, supone que, que se le acotan muchísimo las posibilidades de, de tener minutos de calidad por el momento. Bueno, yo te quiero preguntar por muchos temas. Primero, eh, de las posibles salidas se ha hablado, bueno, obviamente de Dituro, que no parece que no va a continuar, Murillo, Thiago Elponi Gallardo, Solari, también parece que puede rescindir contrato, de Denis Suárez ya, ya hablaremos más adelante. De estos jugadores, eh, ¿te quedarías con alguno? Eh, ¿dejarías que, que al final todos acabasen abandonando el Celta? ¿tú qué opinas? Bueno, probablemente de esos jugadores que has comentado, el, el que más incidencia ha tenido en el juego, y el que más protagonismo ha tenido, ha sido Dituro, ¿no? Eh, creo que ha hecho una temporada, eh, más que aceptable, creo que, eh, sus números ahí están, creo recordar que son 14 porterías a cero, que es una auténtica barbaridad. De hecho, hacía muchísimos años que, que el Celta no, no conseguía un registro como ese. Eh, creo que ha sido decisivo, sobre todo en la primera parte de, de la liga, ya no por aquellos penaltis, sino por, eh, actuaciones en muchísimos partidos, eh, en los que con, con varios manos a mano, que creo que es una, una de sus especialidades, eh, pues mantuvo vivo al equipo en, en momentos complicados, y probablemente, si tuviésemos que destacar a uno de ellos, y, y me dijese, es que solo me puedo quedar con uno, probablemente sería él. también he de reconocer que, que a mí me gustaría que no hubiese ningún portero de fuera que tapase el camino a los porteros de casa, a los Rubén Blanco, a los Iván Villar, eh, pero también entiendo que, que es necesaria la competencia, y que, y que no podemos dar competencia solo con, con, con gente de la casa, y que, y que bueno, que el entrenador también, eh, busca a lo mejor algún tipo de portero que no tenemos aquí, o busca algunas características en un portero que, que no ha visto en los demás, ¿no? Eh, así que si tuviese que elegir uno, creo que sería de Ituro. Tema de Denis Suárez, ¿qué te parece todo lo que está aconteciendo entre el presidente y, y el jugador de Salceda? Porque, bueno, es más que sabido que Denis no va a continuar la próxima temporada en el conjunto, Vigués. Bueno, si me preguntas a nivel personal, eh, ¿qué opino del tema? Eh, te diré que a nivel deportivo, me parece una gran putada que no pueda continuar, me parece un jugador diferente, volvemos a insistir, que es un jugador de la casa, que ha demostrado su, su celtismo, eh, del que conozco desde pequeño, y creo que, que me tira un poquito más probablemente que, que, que algún otro jugador, eh, y ya te digo, a nivel deportivo, me parece, me parece eso, pues, una pena, porque, porque creo que es un jugador que podría seguir sumando, que, eh, en el campo demuestra, eh, cada fin de semana lo que quiere, eh, estos caros, a estos colores, y que se deja muchísimas, eh, cosas dentro del campo, eh, si, si me pongo la parte de, de Mourinho o del club, siempre personalizamos en Mourinho, pero creo que, eh, aunque sea, eh, la cabeza visible, pues, no creo que sea el único que tome, que tome decisiones ahí dentro, o no debería, pues, pues, hasta, hasta entiendo la parte, la parte de Mourinho, ¿no? Al final, siempre han existido, pues, este tipo de, eh, fugas de, de jugadores de equipos más modestos, a, a Madrid, Barcelona, o, o incluso poniendo ejemplos locales, ¿no? De, de colegio de hogar, Pereiro, etcétera, etcétera, al Celta. Siempre, eh, el club grande parece que se come, un poquito a, a los pequeños, y estas fugas de jugadores, pues, siempre las, eh, siempre las ha habido, en el caso de Brian Bugarín, pues, no es, eh, no es nada nuevo, ¿no? Eh, pero, que, que uno de tus jugadores del primer equipo, un estandarte de, de, de la cantera, un jugador, eh, celtista con peso, eh, pues, dentro de la agencia de representación, que se lleva Brian Bugarín, eh, si nos sentamos por un momento en la silla de Mourinho, eh, pues, quizá podemos entender que, que siente mal, ¿no? Eh, a partir de ahí, en el punto de entendimiento, ojalá lo, lo, lo hubiese, o, o, o lo hubiesen tenido, porque creo que ahora, eh, aunque no hay nada oficial, creo que es más complicado que, que vaya a suceder, eh, porque yo opino que, hablando se entiende la gente, el otro día, pues, escuchaba a Yago en una entrevista, que incluso él mediaría y demás, yo creo que, eh, Yago es un, es un celtista, eh, que, que le duele como, como compañero, pero le duele también como, como, eh, aficionado del Celta, que un jugador como Denis Suárez de la casa, se tenga que marchar por un tema de estos, eh, pero parece que no ha habido ese tipo, ese punto de entendimiento, y yo no le quito razón a ninguna de las dos partes, ni, ni tampoco tengo toda la información, eh, más que lo que sabemos públicamente, de, de posibles reuniones, o posibles, eh, posturas de acercamiento, eh, y no sabemos si, eh, Mourinho se ha enrocado en que Denis no continúe, si Denis no ha dado su brazo a torcer, si no han encontrado un punto de entendimiento, entonces al final yo creo que, eh, sería injusto que yo valorase, que no hayan encontrado ese punto de entendimiento, porque me falta información, pero sí que puedo valorar, pues esas dos, eh, vías, ¿no? en la deportiva me duele, me, me, me fastidia que Denis no pueda seguir, y, y en, y en la parte, digamos, del, del club, de la gestión del club, pues entiendo que, que haya malestar por, por, por ese tema. En la parte social, eh, casi 8.000 afidenados menos, en Balaidos, desde, antes de la pandemia, es una, eh, diferencia grandísima, ¿no? que, que hace, bueno, pues más evidente que el celtismo se está desconectando del club, es muy preocupante, a mí me preocupa muchísimo, falta menos dueño para el centenario, o sea que veremos cómo son capaces de, eh, bueno, pues mejorar esa situación en esta próxima campaña de abanados que, que empezará en poco tiempo, y, sobre todo, más evidente esta preocupación, al menos, eh, bajo mi punto de vista, después de los pitos el otro día, el presidente del Celta, la despedida de Nolito. Sí, está claro que, que hay un desarraigo social, dentro de, de la relación, Celta, aficionados, es cierto que los números han bajado en, en todos los estadios y en todos los clubes, pero, eh, alarmante 20 en vivo, estamos hablando una media de 7.500 espectadores menos que, en la temporada, eh, pre-COVID, si no me equivoco. Eh, yo creo que el club es consciente de esta, de esta situación, creo que el club ha dado pasos para intentar solucionarlo, pero creo que también tiene un proceso, eh, duro, porque cuando alguien, eh, se desarraiga de algo tan representativo de una ciudad y de nuestra cultura, como es un club de fútbol y como es el Celta, eh, es complicado volver a engancharlo. Eh, sí que es cierto que también opino, eh, que, que tienen algo avanzado con este tema y es que, eh, si yo soy celtista y algo de la gestión, eh, pues hace que me separe un poquito de, de ese sentimiento y del, del, del equipo, eh, en el momento que, que vuelvan a tocarme un poquito la fibra, eh, uno no es celtista, eh, hasta un día en que dice, ya no voy a ser celtista más, uno es celtista toda la vida, eh, vosotros que, que sois celtistas confesos todos, esto es como el que tiene, como el que tiene una novia, eh, sigue enamorado de ella y la chica lo deja, pero, eh, llega un día en que esa chica vuelva a aparecer y, y pide volver a esa relación y al final si hay esos sentimientos, pues, las cosas se acaban solucionando. Entonces yo creo que el club, pues, pensando bien y viviendo, eh, todo lo que se ha creado, todo el revuelo que se ha creado, eh, con muchos de los socios perdidos, eh, creo que ha tomado la decisión de empezar a cuidar esto más, esperemos que no sea tarde y cuanto antes podamos tener balaídos, eh, otra vez con muy buenas entradas y, y sobre todo una masa social que vaya en, en una misma dirección, ¿no? yo creo que lo peor que le puede pasar a cualquier entidad deportiva, eh, es que haya diferentes, eh, corrientes y que, y que haya un cierto enfrentamiento entre club, aficionados, entre aficionados a favor del club, aficionados, eh, en contra del club, o de la gestión del club, o en contra de la gestión del club, y al final, eh, es una pena porque, yo como viví que es iceltista, ver las gradas de balaídos en algún partido con, eh, cinco mil, seis mil espectadores, pues, me duele, me duele porque, aunque yo no sea, eh, probablemente el más indicado para hablar, porque cada vez veo menos fútbol en, en campos y más por, eh, y más por la televisión, eh, porque, bueno, para mí es mucho más cómodo para, para observar ciertos, ciertos aspectos, del, del juego, eh, pero, pero sí que es cierto que, que la pérdida de socios, eh, cada fin de semana, en, que hay partidos mal aidos, pues, pues, nos tiene que doler a todos. Y desde fuera, yo también quería preguntarte, porque claro, es lo que ha hablado Javi, que el tema de Dini Suárez, pues, parece que es lo que ha hecho que el volcán explote ahora mismo entre afición y directiva, pero también preguntarte sobre la polémica, que yo creo que es por donde empieza toda esta desconexión, que es la polémica club con cello. ¿Qué piensas tú que se debería hacer, o que debían arreglar para evitar? Porque al fin y al cabo, todo es lo que comentamos siempre aquí, todos defendemos al celta, todo el celtismo en el caso del presidente, yo creo que estamos agradecidos a Mourinho, porque sabemos la situación que cogió el celta, pero ya llega un momento que, así está, por las redes y todo, que están los pro Mourinho y los que ahora mismo están en contra de Mourinho, que yo creo que no sé solo principales, que si no, que agradecemos mucho a Mourinho lo que hizo, pero en cosas que vemos que se equivoca, lo criticamos. ¿Cómo ves tú desde fuera las todas las, me refiero a una vez, centrándonos en esa polémica con cello o club, que también abriva a que la masa social del celta cada vez sea más pequeña? Bueno, estamos en una ciudad muy especial en cuanto a lo que políticamente se refiere, ¿no? Porque tenemos un alcalde, primero, con una mayoría absoluta en cuanto a votos. Segundo, que es un alcalde hipermediático, o sea, que abra la boca a Abel Caballero no es lo mismo que la abra el alcalde de Coruña, por poner un ejemplo, ¿no? Y no lo digo con ánimo de nada, sino de la repercusión que tiene cada una de las palabras del alcalde de Vigo. Entonces, yo creo que esta polémica no favorece a nadie porque es una polémica que además se magnifica porque hay un altavoz brutal en cuanto a medios de comunicación y en cuanto a redes sociales con todo lo que pasa con Caballero y Mourinho, que es otro presidente que no deja indiferente a nadie. Pues nos hemos encontrado con dos personas que son altamente mediáticas, que son objeto de muchísimos comentarios, de muchísimas líneas e imágenes en medios de comunicación y que han demostrado una guerra abierta durante los últimos años que yo creo que no favorece a nadie, no favorece al Concello, no favorece al Celta y nunca va a favorecer a ninguno de los dos. Yo entendería muchísimo que la guerra entre Mourinho y Caballero sucediese si alguno de los dos fuese a ganar algo. Pero más allá de luchar cada uno por sus intereses, que lo veo lícito, creo que esto solo puede terminar terminar con un frenazo en la expansión del Celta como marca viguesa. Y la verdad que es una situación muy complicada de desgranar, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, al final en estos temas la información que tenemos es la que nos dan cada una de las partes y la que quieren que nosotros tengamos. si nosotros supiésemos toda la verdad podríamos inclinar la balanza de nuestra opinión hacia un lado o hacia otro, pero es muy complicado poder inclinar esa balanza hacia un lado o hacia otro sin tener toda la información. Lo que sí es cierto es que a día de hoy las disputas entre ambas partes para mí no son beneficiosas, para mí duelen al socio, para mí crean un ambiente de crispación entre la masa social y la ciudad y al final pues ojalá pudiesen darse un día a la mano y remar juntos que Abanca Balaidos se convierta en un estadio espectacular lo antes posible, que se puedan realizar eventos dentro del estadio, que el día de mañana el club sea insignia dentro de la ciudad porque realmente yo creo que ambas instituciones, tanto el Consejo de Vigo, la ciudad de Vigo como el Celta, creo que ninguno de nosotros entendería una sin la otra. Cuando se hablaba de que el Celta podía irse de Vigo ya no era el dolor de que se vayan a Mostro que al final están a 10 minutos y cuántos clubes tienen sus instalaciones fuera de los límites del propio Consejo donde se encuentran, sino el tema de deslocalizar un poco al Celta de la ciudad de Vigo. Es un tema delicado y un tema que crea mucha controversia y yo la verdad no tengo una opinión formada más allá del malestar de que no puedan entenderse estas dos personas porque creo que juntos son dos personas con una visión brutal de lo suyo. Abel colocando a Vigo en el mapa como lo coloca Mourinho gestionando el Celta como lo gestiona y creo que en lo suyo son dos gestores top. La pena es que no sean capaces de unir esas fuerzas y que toda la sabiduría de ambos en lo suyo pueda llevar esto a crear un Celta brutal porque creo que así sería. Bueno, te quería hacer ahora cuatro preguntas enlazadas a ver si eres capaz de contestármelas. La primera es si crees que ya Guaspas va a ser el Zarra. Sí. Queda en la jornada está empatado con Rode Tomás que no va a poder jugar por sanción Juan Mitini 16 goles esperemos que sea capaz de marcar el Valencia y consiga el Zarra que igualaría a David Villa en cuanto a Zarra. Sí, bueno creo que en empate con Raúl de Tomás sería un Zarra compartido que no deja de ser un Zarra pero yo creo que ya lo va a ganar en solitario creo que al menos un gol va a hacer en Valencia creo que el otro día pudo hacer algún algún gol más en esas ocasiones pudo sumar algún gol más en esas últimas ocasiones que tuvo en Balaídos pero pero bueno yo creo que en Valencia que lo volverán a buscar y creo que Yago acabará haciendo mínimo un gol y ojalá que Juami que está haciendo un temporadón no consiga meter tres o cuatro goles ¿no? Bueno me sorprendería porque sí que es un jugador muy regular con uno o dos goles como máximo por partido Imagínate ahora que eres Luis Campos ¿qué posiciones reforzarías este verano en casa Celta? Pues está claro que la delantera hay que reforzarla por una simple cuestión numérica creo que que el medio campo se puede producir alguna salida que haga que tengamos que reforzar yo creo que Tapia podría podría salir ¿no? en vista del año de los minutos que ha disputado y sería una una posición a reforzar seguramente creo que el lateral izquierdo es una posición a reforzar una vez visto pues el desenlace de esta temporada y que pueda haber una posible salida de Javi Galán y que digamos los sustitutos de Javi Galán han sido parches durante durante esta temporada porque al final pues los únicos laterales izquierdos puros que podíamos tener estaban en el filial y no han contado para para Codet aunque Fontán ha tenido minutos como lateral izquierdo creo que no es su posición y creo que no le beneficia el lateral izquierdo y la verdad que a bote pronto creo que son las posiciones que más reforzaría yo todo va a depender también del dinero que me diéseis para reforzarlas o del mercado que pudiese tocar pero yo creo que sí que son las posiciones que con más urgencia debe reforzar el Celta ¿Qué esperas del Celta para la próxima temporada y sobre todo para el centenario que será en 2023? Bueno yo creo que comienza una época especial en enero de 2023 bueno hay un poco de controversia con este tema de si temporada del centenario o año del centenario yo creo que todo lo que se desarrolle en el 2023 pues podemos hablar del centenario ya y que no sea polémica con lo cual la temporada que viene tendrá una parte dentro de ese año del centenario con lo cual creo que será el principio de algo especial en cuanto a la historia del club se refiere y yo creo que el club va a hacer un esfuerzo primero por conseguir la plantilla más competitiva que pueda que yo entiendo que todos los años lo hace pero que este año con más razón pues querrá intentar dar ese pasito adelante creo que si el filial no consiguiese este año ese ascenso a segunda división que ojalá lo consiga pues creo que volvería a ser un objetivo que creo que el presidente tiene entre ceja y ceja y creo que el año del centenario pues yo creo que le gustaría muchísimo al presidente que así fuese y yo creo que el crecimiento social del club aunque a todos se nos se nos escape un poquito como objetivo de ese centenario yo creo que el volver a unar a todo el celtismo y encontrarnos un balaidos lleno y que la ciudad está con el con el club unido a esas paces con el ayuntamiento ayudadas por actos del centenario y demás pues sería un escenario perfecto a partir de ahí veremos qué pasos es capaz de dar el club bueno tú ya lo explicaste hace tiempo tenemos muchísimos celtistas argentinos que siguen el podcast obviamente siendo argentinos su ídolo es Diego Armando Maradona y en la etapa tuya como bueno segundo interior del lugo Diego Armando Maradona os mandó un vídeo apoyándoos ¿cómo conseguisteis ese vídeo? creo que lo explicaste pero me gustaría que también lo explicases aquí en el podcast Celeste bueno pues previo al último partido de Liga nada más finalizar el penúltimo en Tenerife que ganamos en el minuto 91 con un gol de Lazen allí 91-92 pues Juan Pran sin comentarme nada yo esto lo sé a posterior habla con con el gallego Méndez escuador del Celta y es compañero argentino y en ese momento segundo entrenador de de Diego Armando Maradona habla con él y y bueno un poquito sin saber que iba a pasar y con más bien con cierto pesimismo sobre sobre el resultado de su de su petición le pide si habría alguna posibilidad de de que Diego enviase un mensaje de ánimo a los jugadores veníamos desde el desde el primer partido tocando un poquito la fibra de los jugadores con vídeos emotivos vídeos en los que pues en algún momento incluso llevó a varios jugadores a las lágrimas y demás vídeos de sus familias vídeos pues recuerdo un vídeo de mi padre que justo en aquel momento estaba pues lo estaban operando de un derrame pues justo entre el segundo y tercer partido y bueno los jugadores mostraron mucha preocupación por la situación y me arroparon muchísimo porque era un momento estresante para mí entre el hubo y mi padre y recuerdo un vídeo de mi padre dando las gracias a los jugadores que tocó la fibra a muchos bueno recuerdo vídeos de personas de superación y demás y en esa línea pues Juanfranc en ese momento piensa que si fuésemos capaces de tener más grande en un vídeo que no había nada más o sea que más motivación que Maradona te envíe un vídeo pues no la había yo ese mismo día hablo con Borja Iglesias para pedir un vídeo que para nosotros ya era la bomba que Borja Iglesias pues apoyase al Lugo que nos mandase un vídeo hablo con Oscar Pereira también con Oscar Pereira campeón de Tour de Francia y amigo mío pues le pido también le pido también un vídeo bueno teníamos vídeos de nivel pero yo creo que al día siguiente Juanfranc y yo compartíamos hotel y estábamos en habitaciones contiguas y aparece Juanfranc por la puerta con lágrimas en los ojos diciéndome que había conseguido un vídeo de Maradona animando al Lugo bueno para nosotros era lo más grande ese vídeo bueno circula por ahí creo que en mis redes sociales lo podéis lo podéis rescatar si queréis ese vídeo se lo ponemos a los a los jugadores pues antes del último partido previo aparece el vídeo de Borja Iglesias nosotros llevábamos pues todo el día diciéndole que teníamos un bombazo de vídeo que iban a flipar y demás y el último vídeo que ellos pensaban que había era el de Borja Iglesias decía bueno vale Borja Iglesias sí jugador de nivel pero es Borja Iglesias tanto anunciar a Bombo y Platillo que teníais un bombazo pues y en ese momento pues arrancamos con el vídeo del gol de Maradona contra Inglaterra el de el de la carrera prodigiosa de 80 metros y un texto que decía algo así como y si Dios también estuviese con nosotros y acto seguido pues le pusimos el vídeo yo creo que estuvieron como 5 minutos en shock los jugadores porque es muy difícil era muy difícil conseguir un vídeo de Maradona de hecho es el último vídeo público que existe de él el último vídeo que se hizo digamos un poco viral y ver que Diego Maradona hablaba de Lugo y hablaba de Fuerza y hablaba de de que nos de que nos bancaba como decía él y de su amigo Juanfran y la verdad que los jugadores fliparon en ese momento se encendieron las luces y Juanfran le dijo que si él había conseguido algo imposible que como no iban a conseguir ellos algo posible que era salvarnos ese día y a partir de ahí pues aquella jornada convulsa con partido el deporte y el Fuenlabrada y demás pues acabó con nuestra victoria y nuestra salvación Ahí es donde yo quería hacer preguntar porque yo tengo así más ahora quitando un poco externas dos preguntas como comentaste tú ahora esa jornada última que como todos sabemos fue una jornada que se alargó en el tiempo porque por toda la problemática que hubo nunca se hubo qué iba a pasar ahora que ahora mismo estás fuera de cualquier equipo y tu visión como persona aficionado entrenador ¿crees que la decisión de la liga la federación adulteró la competición? ¿crees que visto desde fuera ahora que ya no estás como entrenador de lugo fue la decisión correcta incorrecta? A día de hoy aún no tengo una opinión formada sobre eso lo que sí tengo claro es que en aquel momento hubo que decidir rápido que en aquel momento recibimos llamadas de AFE por un lado defendiendo una postura y de la federación por otra defendiendo otra postura y que nosotros tuvimos que tomar una decisión de si jugar o no jugar bueno nosotros en todo momento en nuestra cabeza estaba el jugar si nos lo permitían si alguien de arriba tomaba la decisión de no jugar pues obviamente no teníamos nada que hacer pero era nuestro momento y creíamos que el momento de ese partido era ese mi duda siempre estuvo en qué pasaría si nosotros hubiésemos perdido nuestro partido y el Depor hubiese jugado a los 15 días como jugó jugándose algo ¿cambiaría eso la opinión del mundo del fútbol? probablemente probablemente la cambiaría entonces a todo pasado es muy fácil de juzgar el Lugo ganó y el Depor no tuvo la opción de competir en la misma línea de tiempo y en igualdad de condiciones con el Lugo ya te digo si hubiese sido el caso contrario el Deportivo hubiese salido a jugar contra Fuenlabrada 15-20 días después sabiendo un resultado y pudiendo manejar el resultado a su antojo nosotros sí que no teníamos ningún resultado que manejar a nuestro antojo más que el Depor no iba a jugar y nosotros sabíamos que teníamos que ganar sí o sí para salvarnos y así ocurrió nosotros sí que no pudimos especular con nada con lo cual creo que adulterar la competición es cuando tú puedes especular con algún resultado y en nuestro caso nosotros si ganábamos no dependíamos de nadie y así lo hicimos y después la otra que bueno hubo mucho combo pero no se sabe nunca desde fuera si es verdad o no este año como todos sabemos el Levante por desgracia después de tres entrenadores acaba descendiendo a segunda división acaba la temporada Alessandro Olici antes sé que estuvo ahora mismo Pereira creo que si no me equivoco que fue en la destitución de Paco López en el momento que Levante toma la decisión en toda la prensa nacional el nombre que menos salía era el de Pereira salía el nombre de que Juanfran era uno de los candidatos más serios a la dirección técnica de Levante no sé si puede si no en algún momento hubo negociaciones para que tú y Juanfran cogieras el equipo este año en primera división hubo contactos hubo contactos bueno ha sido un año en el que no hemos entrenado pero sí que ha sido un año de contactos con varios equipos y con con el Levante pues ha habido llamadas y ha habido ofrecimientos por parte de nuestros representantes y y el Levante escuchando al otro lado al final pues la dirección deportiva decide que Juanfran no es la opción que ellos necesitan y nosotros solo tenemos que seguir esperando esa oportunidad y esperando poder encoger un banquillo lo antes posible que es lo que nos apetece nos interesa y nos gusta más allá de si hubo más acercamiento o menos acercamiento Juanfran es el segundo jugador del Levante con más partidos en la historia él lo ha dicho siempre y lo repetirá siempre ya jugó en el Levante gratis en su momento en una situación muy complicada de Levante y si tuviese que entrenar gratis al Levante preferente lo haría así que imagínate Juanfran mañana levanta el teléfono en Levante y yo no tengo ninguna duda de que de que allí nos plantamos y de que él siempre guardará ese cariño porque es un jugador que está en la historia del Levante y es un jugador levantinista a muerte yo que trato a diario con él yo sé lo que quiere ese club y lo mismo que pasaría con el Celta si mañana existe la opción de poder entrar al Celta él no lo dudaría bueno decirte que todos los entrenadores salvo Paco Herrera porque está retirado todos los entrenadores que pasaron por el podcast del este al poco tiempo ficharon por algún equipo o sea que a ver si tenéis suerte también Juanfran y tú por poder fichar por algún equipo pronto bueno estaba esperando que me llamases por eso bueno faltan dos preguntas que quiero hacerte la primera es ¿quién es el mejor jugador de la historia del Celta? Diego y la siguiente es ¿crees que algún día conseguiremos ese ansiado título? creo que sí creo que sí y no creo que esté muy lejos ese día ojalá pueda ser con Diego en el campo porque creo que sería un colofón brutal para su carrera pero yo creo que el Celta es un equipo copero un equipo que aunque en los últimos años pues no ha estado muy acertado en el en el tema de la Copa es un equipo que las las competiciones por eliminatorias nunca se le han dado mal bueno hemos vivido bueno sigo diciendo que sois muy jóvenes no sé vosotros dónde estabais en el 20 de abril del 94 no sé si si habíais nacido siquiera yo era un supermatozoide aún o sea que hemos vivido varias finales semifinales de Europa League yo creo que el Celta tiene que conseguir un título obviamente de la regularidad que es el de la Liga ojalá algún día podamos verlo pero lo vemos un poco como una quimera pero yo creo que una Copa del Rey pronto caerá en las vitrinas del Celta y ojalá pueda ser en estos años en este momento del centenario porque sería algo muy especial yo creo que es factible porque este año llegó el Valencia que está debajo nuestra en clasificación yo creo que con este nuevo formato de Copa del Rey tranquilamente octavos te puedes plantar sin demasiado apuro te diría yo a octavos llegas fácil y después si te toca un equipo de zona media baja te metes ya en cuartos y a partir de cuartos cuidado porque son dos o tres partidos te puedes meter en la final sin tanto esfuerzo como antes que tienes que jugar doble partido así que era era muy difícil y era alguna semifinal alguna final si yo creo que este formato de la Copa llevábamos años demandándolo todos los que nos gusta el fútbol inglés llevábamos años viendo con envidia como se jugaba en un formato de Copa a un partido en el campo del más pequeño con todos los equipos de Inglaterra desde la última edición que aquí sí que no se da pero sí que el formato se ha clonado un poquito de lo de Inglaterra y creo que este formato tan atractivo da muchas opciones a clubes no voy a hablar de clubes pequeños porque al final cualquier club de primera y segunda edición es un club grande da opciones de clubes más modestos y que no son los habituales dentro de ese palmarés de la Copa del Rey creo que lo que dices tú rápidamente te plantas en cuartos de final sin mucho esfuerzo y a partir de ahí pues la gestión de plantillas el rival que te encuentres si es un equipo de la parte alta de la tabla y puede estar distraído en este momento pues con con la liga o pensando en competiciones europeas etcétera etcétera creo que una buena gestión te puede llevar a plantarte en semifinales en un momentito y el caso del Betis este año por ejemplo pues yo creo que se ha plantado en una final habiendo llegado a cuarto si no me equivoco sin mucho sin mucho problema ¿no? Sí, el equipo que más fácil lo tuvo el Valencia quizás porque Baleares bueno Baleares pero Baleares Sí, Valencia también y al final en una temporada que no está siendo muy sencilla para el Valencia pues mira se ha plantado en una final de Copa bueno yo creo que el trofeo de Copa en algún momento va a estar en nuestras vitrinas y ojalá sea lo más pronto posible Javi ahora creo que si aceptas te quería hacer como unas preguntas un poco así más personales como un test de preguntas rápidas me parece bien no sé si Javi tiene algo más que comentar antes o nada todo tuyo vamos a arrancar allá una comida la carne chuletón una bebida un libro un libro sueños de fútbol un autor pues un autor Mario Denedetti probablemente una película una historia del Bronx el momento del día que tú digas como tu momento favorito del día las mañanas madrugo mucho y me encanta un lugar para desconectar pues Rivadavia la tierra de mis abuelos francelos que es el pueblo en particular creo que es un lugar brutal pero cualquier viaje me relaja cualquier viaje soy una persona que disfruta muchísimo conociendo otras culturas o sea que quedarme con un lugar para relajarme sí el que te comentaba pero cualquier lugar es bueno para desconectar la mente un jugador actualmente en activo que sea un jugador favorito Diaguas paso un jugador que ya no esté en activo y vamos a catalogar como histórico que tú digas como posible referente o jugador que te haya marcado Sandy Cañizares mejor entrenador actualmente para ti Pep Guardiola aquí te voy a preguntar porque supongo miras lo mismo mejor entrenador de historia también me vas a decir Guardiola probablemente sí Pep Guardiola en el mundo del fútbol ¿qué persona te marcó más a ti? tanto en tu etapa como entrenador jugador pues me marcaron mucho mis padres en el mundo del fútbol han hecho un esfuerzo brutal porque yo cumplí ese sueño yo sé las horas que han dedicado en llevarme a Madroa primero y en cuidar que no me faltase de nada dentro de las posibilidades económicas que puede tener una familia media pues esforzándose al máximo para estar siempre a mi lado así que alguien que me haya marcado mucho en el fútbol mis padres y mi hermano por su apoyo ¿una experiencia que volverías a repetir? el deportivo entiendo sí esa temporada de la salvación de Lugo ¿un sueño que tengas por cumplir? pues seguir siendo feliz con con el fútbol desde un banquillo porque realmente es lo que me lo que me llena ¿un sueño que ya tú veas que hayas cumplido? algo más o menos pues haber haber estado sentado en un banquillo como entrenador en fútbol profesional y haber estado en alguna convocatoria como jugador de fútbol profesional es difícil pero ¿a quién considerías el mejor amigo que te dio el mundo del fútbol? pues probablemente a Juan Fran por la relación estos últimos años creo que nuestra relación ahora es prácticamente diaria o sin prácticamente asistimos juntos a clases de inglés virtual hablamos a diario hablamos de de fútbol o sea que a día de hoy probablemente él pero me dejaría atrás un millón de un millón de compañeros y amigos del fútbol ¿una persona con la que tenías de fiesta? uff con Juan Fran que es muy soso de fiesta alguien famoso entiendo pues yo creo que me iría con Yago o con Borja Iglesias por ejemplo creo que es una persona con unos valores y una inteligencia emocional brutal y creo que Borja sería un buen compañero de fiesta y como última no es tanto pregunta sino petición que tenemos que hacer aquí siempre es ¿a qué persona aconsejarías o invitarías tú o nominarías por decirlo de alguna manera para que se pasase a una entrevista con nosotros? uff esta no me la había pensado me pillas pues obviamente por cercanía pues a Juan Prango bueno yo me he dejado dos preguntas en el tintero mejor jugador con el que hayas jugado y el mejor entrenador mejor jugador con el que hayas jugado pues a día de hoy podría decirte por nivel por nivel adquirido que después no lo demostró en el club donde donde estábamos que era Compostela Peter Hoekstra que era un holandés llegado del Ajax aunque venía Coho era un jugador brutal brutal era un extremo izquierdo que medía casi dos metros con una calidad increíble de la escuela del Ajax rubio alto muy delgado y era un jugador un jugador después jugadores que me que me han marcado mucho y con los que he flipado entrenando un lado Budel que llegaba al Compostela ya de vuelta y yo creo que el año que me pasé entrenando con él no fui capaz de pararle un solo tiro desde dentro del área era infalible y Fabiano creo que Fabiano es jugador del Celta era un medio centro exquisito bueno pues entonces queda la petición de Juanfran no Marcos ahora está en manos del aceptar la petición o la nominación eso ya voy a tener que echarnos un cable ahí tenemos que tirar de contactos para que acepte bueno Adri ha sido un placer tenerte aquí yo siempre te escucho en la radio de marca o sea que bueno tu voz es conocida dentro del celtismo encantado de tenerte aquí en el podcast celeste y nada que estás invitado para cuando quieras repetir y encantado de tenerte aquí muchas gracias a vosotros por la invitación siempre es un placer hablar del Celta con celtistas y con personas que conocen al Celta como lo conocéis vosotros y alabar la labor que estáis haciendo por difundir opiniones del celtismo por intentar llegar a celtistas como Roberto Trashoras por ejemplo enhorabuena por ser capaces de enganchar a personas que vienen de vuelta en el fútbol y que al final pues dentro de ese crecimiento estáis consiguiendo tener en vuestro en vuestro podcast y que sigáis igual que aquí me tenéis para lo que necesitéis y muchísimas gracias Pues nada ha sido un placer nos vemos en el próximo directo próximo podcast un abrazo y a la Celta Chao Un abrazo grande a la Celta